Bien, quiero compartir con ustedes esta palabra que puse por título La mente de Cristo y nuestro contentamiento es sinónimo de grandeza. ¿Por qué hemos venado tanto al tema del contentamiento? Porque yo creo que después de vivir lo que vivimos como pandemia, después de experimentar todo lo que experimentamos, sin duda alguna necesitamos caminar a ese contentamiento. Y no solamente por lo que vivimos, sino por lo que viene también. Hay un futuro bien complejo, muchas opiniones técnicas, muchos economistas, muchos políticos hablando de izquierda, de derecha y todas, diciendo qué va a pasar. Más nosotros estamos bajo la mano del Señor, ¿verdad? Estamos protegidos por Él. Pero aún así, nuestro corazón y nuestra actitud frente a cualquier situación, una pandemia que hemos vivido o un futuro incierto, tenemos que vivir con contentamiento. Y Verónica compartió muy bien el domingo pasado sobre la mente de Cristo y con eso un poco quiso bajar la señal. Anteriormente habíamos hablado sobre contentamiento y tomamos estos textos. Ven a compartir la felicidad o contentamiento de tu Señor. Lo dijimos en la prédica hace dos semanas atrás. Aquel dueño que le entregó bienes y a uno le dio mucha moneda, a otros la mitad, a otros poco. Y los dos primeros, ellos tomaron sus dones, habilidades, capacidades y multiplicaron esas cosas. Bendijeron a mucha gente y eso trajo gozo al corazón de Dios. Eso trajo contentamiento. Y tomamos este texto, que fue una pregunta que hicimos durante varias semanas. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Y si Dios tiene su contentamiento conmigo, la pregunta es, ¿yo estoy contento con Dios? Y sobre eso construimos mucho esto e insistimos mucho en esto. Porque creo que esto es determinante para vivir la vida y para tener una actitud de vida que sea conforme al corazón de Dios. Mi esposita enseñó el domingo pasado como a tratar de bajar la señal de lo que significa vivir en el contentamiento y tomó este texto de Isaías 11, verso 2. Y dice, el Espíritu del Señor reposará sobre él, sobre Jesús. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y sobre esto hablamos de estos aspectos, ¿verdad? Que nosotros deberíamos tener y abrazar para andar en el contentamiento. Sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. Así que familia, estamos instruyendo, entregando herramientas para caminar en ese contentamiento. Y Gladys tuvo una muy buena predica este miércoles pasado, hablando sobre el resonar. Que a ella le quedó resonando varias cosas. E hizo un ejemplo muy práctico, con ruidos muy, muy, no desagradables, pero disruptivos. Y también con música muy suave. Y ella interpretó eso como lo suave, aquello que viene de Dios, que trae paz al corazón, que trae enseñanza, que trae entendimiento. Y aquellas cosas disruptivas que nos dejan nerviosos, ahí alterados. Y ella hizo mención de eso, porque ella consideró que la palabra del domingo pasado, esa palabra dulce que trajo mi esposa, tenía que ver con paz, con tranquilidad, con sanidad, con alivio, con descanso, con confianza. Y para eso, teníamos que caminar en estos aspectos del carácter de Jesús. En sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. Y yo, en virtud de eso, consideré que era oportuno enseñar sobre esto. Sobre la mente de Cristo y nuestro contentamiento, y que eso es sinónimo de grandeza. Y hay tres textos que quiero leer contigo. Primero, Lucas, 22 en adelante, dice, Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos le siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces, se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Y dijo, padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo? Les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Existen, queridos, los grandes y los agrandados. Quizás el máximo de ir a clase de poamilita, arriba, al segundo piso. Existen los grandes y los agrandados. Pero la verdadera grandeza, pongan más atención, la verdadera grandeza, muchas veces se encuentra camuflada. Existen personas que son grandes, personas importantes. Pero también existen las personas que son agrandadas, que se queden en algo que no tienen. Son dos personas distintas. Pero la grandeza propiamente tal, viene siempre camuflada. Jesús llegó en un pesebre, en algo totalmente inesperado. Alguien podría pensar que todos lo esperaban recibir de una manera portentosa. Pero no fue así, fue en el lugar humilde, en lo más bajo perfil posible. La grandeza generalmente se encuentra camuflada. Así que hay cuatro recursos importantes que quiero compartir contigo respecto de la grandeza. Número uno. La grandeza del contentamiento con la mente de Cristo se vive en la cruz. Pongan más atención, estamos hablando de gente que camina en la grandeza. Y que esa grandeza generalmente se encuentra camuflada. La grandeza del contentamiento con la mente de Cristo se vive en la cruz. Entonces se separó de ellos a una buena distancia. Se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo. Este trago amargo era la cruz. ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado tiempos complejos, difíciles, y le decimos Señor, no quiero beber este trago amargo? Pero sabes una señal de grandeza que involucra contentamiento y la mente de Cristo, sin duda alguna, que es vivir en la cruz como un estilo de vida. Lo primero en la vida de las personas se escribe en la cruz. Luego en la expectativa y en los anhelos propios. Esto es grandeza. Lo primero en la vida se escribe en la cruz. Luego en el deseo de nuestra voluntad. Y ahí hay grandeza. Decir Señor, voy a hacer lo que tú dices. Voy a caminar donde tú camines. Elijo tener el corazón que tú quieres que yo tenga. Lo primero en la vida se escribe en la cruz. Luego en nuestra declaración de los derechos humanos. Ahí tenemos un serio problema en nuestro país. Sabes, cuando alguien renuncia a su derecho humano. Cuando alguien elige guardar silencio por respeto a otro que piensa distinto, hay grandeza. La grandeza no está en imponer un pensamiento o una ideología. La grandeza está en mostrar a Cristo. Por eso que somos tan diferentes, y no voy a entrar en este tema, pero somos tan diferentes en muchos aspectos, con la gente que está involucrada en la política. Porque al final han desarrollado estrategias para extorsionar, corromper, manipular, más que ser grandes. Bueno, es un comentario de parte. Lo primero en la vida se escribe en la cruz. Luego en tu causa justa, eso es grandeza. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo. Pudo haber mandado a buscar ángeles. Pudo haber hecho cualquier cosa y eso no hubiese pasado jamás. Pudo haberle dicho, Señor, ok, mira papá, buena onda todo esto, pero esta humanidad, tú sabes, la manera de pensar que tiene, no está ni ahí conmigo. Sabemos el futuro, sabemos lo que va a pasar. No, no quiero correr esta milla. Pero él fue grande, en él había grandeza. Se despojó, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y se hizo viviente. Y alcanzó la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblara. Y eso es grandeza. Él fue el Cordero de Dios. Él se expuso, Él se entregó. Tenemos que aprender a vivir en la cruz. Si aprendemos a vivir en la cruz, habrá grandeza en nuestra vida. En la cruz experimentamos la mayor satisfacción del alma, porque tiene que ver con vivir en el contentamiento con la mente de Cristo. Él no pensó cómo salir de ese momento complejo. Él simplemente se sujetó al corazón de Dios y aceptó lo que Dios había determinado para él, por causa nuestra. Dice la palabra que Él puso el gozo delante de sí y soportó la cruz. Cuando Él dice puso el gozo delante de sí, Él no solamente proyectó lo que iba a ocurrir el domingo en la mañana, después en la resurrección. Él nos proyectó a nosotros, a todos los que estamos en esta sala. Él puso ese gozo delante de sí. Por eso soportó la cruz. Un comentario. Los peligros son innumerables cuando nuestra relación con Dios empieza en mis derechos en lugar de la cruz. Esto genera en la persona la búsqueda del poder sin carácter. Escucha bien. Si esto te parece similar a lo que está pasando en el país, mayormente en la convención constitucional, tiene mucho que ver con esto. Los peligros son innumerables cuando nuestra relación con Dios empieza en mis derechos en lugar de la cruz. Esto genera en la persona la búsqueda del poder sin carácter. Experiencias sin el carácter. Experiencias místicas sin deidad. Excitación del alma sin discernimiento. Sueños sin sacrificio. Y peticiones sin lugar secreto. La grandeza tiene que ver con vivir en el contentamiento, en la mente de Cristo y abrazados de la cruz. Jesús dijo, nadie que mire hacia atrás y pone su mano en el arado es apto para el reino de Dios. Él dijo, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra, no muere. Pero si cae en la tierra y muere, lleva mucho fruto la cruz. Debemos ser capaces de identificar aquellas oportunidades en que Dios nos demanda a nosotros morir. Callar, guardar silencio, agachar la cabeza, decir, sí, Señor. Amén. En eso hay grandeza. La grandeza del contentamiento con la mente de Cristo se vive en la insuficiencia. Entonces, se separó de ellos a una buena distancia. Se arrodilló y empezó a orar. Entonces, dice, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Insuficiencia. Él era Dios. No estimó ser igual a Dios como para aferrarse a esa condición. Se humilló. Obedeció. Él se hizo insuficiente. Él eligió la insuficiencia. Él eligió que le faltara todo. ¿Por qué? Porque de esa manera Él marcaba el rumbo a todos nosotros. Cuando nosotros pensamos que lo tenemos todo, estamos en un riesgo enorme. Cuando pensamos que tenemos poder, fuerza, influencias, capacidades, estamos viviendo un riesgo enorme. Para Dios, menos es más. Y nada, es todo. Dios necesita ver en nosotros ese corazón de decir Señor, ese corazón menesteroso de decir Señor, yo no puedo. Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Jesús nos mandó, nos hizo chispear sus dedos, como nosotros a veces lo hacemos con los hijos, ¿a qué le está pasando? No hizo eso. Dice que se arrodilló y empezó a orar. Y entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. La grandeza del contentamiento camina en nuestra insuficiencia. Póngame atención. La grandeza del contentamiento camina en nuestra insuficiencia. Nuestra grandeza se evidencia en el contentamiento en tiempos de insuficiencia. Cuando nos falta, no cuando nos sobra. Jesús arrodilla, ora, llora, aclama, siente miedo, está angustiado, pero su insuficiencia capturó el corazón del Padre. Se le aparecieron ángeles para fortalecerlo. En medio del dolor, en medio de la insuficiencia, en medio de sus incapacidades, aunque las capacidades las venían de sobra, pero Él elige vivir ese momento para marcarnos una ruta a nosotros. Para decir, no, esta es mi manera de pensar. Aquí está la mente de Cristo. La cruz fue para Él su vida, su norte, para allá caminó hasta que llegó ese instante en que fue inmolado en una cruz. Así, de la misma manera, antes de eso, Él manifestó su insuficiencia. Él explica su insuficiencia. Y nosotros debemos aprender a caminar en esta insuficiencia. Porque llegar a pensar que lo tenemos todo, que depende de mí, no es así. Jesús es Dios, pero eligió la insuficiencia de la humanidad. Jesús es Dios, pero se hizo hombre insuficiente. Jesús es Dios, pero caminó sin la suficiencia de su condición de ser Dios. Jesús es Dios, pero humilla su carne para depender del Padre. Jesús, el más grande de los hijos de los hombres. En Él había grandeza. Él pudo haber dicho, se acabó esta historia, llegamos hasta acá nomás, Señor, por una y cuenta nueva, busquemos otra alternativa, hagamos para atrás la película, y retomemos la humanidad o la creación del ser humano, el desarrollo de la sociedad, desde otro punto de vista, pero no de este. Pero no dice eso. Se arrodilla, se humilla, ora, llora, suda gotas de sangre. Y en ese momento, ángeles vienen a fortalecerlo. En nuestra insuficiencia, Dios sale a nuestro encuentro y nos socorre. Amén o no amén. Jesús es Dios y para Él menor es mejor y nada es lo máximo. Dios aparece cuando ya no hay esperanza. Él usó vientres estériles para llevar a cabo sus promesas. Sara, Rebeca y Raquel. El trabajo de Dios siempre ha sido llevado a cabo por los pequeños, por los débiles y desapercibidos. Hombres y mujeres que entendieron que la insuficiencia estaba su fortaleza. David frente a Goliat, un mozalbete, un muchacho de 17 años, pastor de ovejas, peleando con un gigante de 3 metros de altura. Gedeón, solo ahí en ese galpón, cansado de los amalecitas, que lo único que hacían era robarle todo lo que él producía. Dios lo levantó con 300 soldados. En su insuficiencia, Gedeón fue abusado. Dios esperará hasta que tus sueños, nuestros sueños, estén ahí en una condición de insuficiencia, donde no tengamos alternativa, donde no le podamos echar nada en lo humano. Ahí vendrá la provisión del Señor. Amén. La clave de la grandeza del contentamiento con la mente de Cristo es la insuficiencia. Esa es la mejor plataforma. Lo menos de mí equivale a más de él. Nada de mí equivale todo de él. Número 3. La grandeza del contentamiento con la mente de Cristo se vive en la oración laboriosa de cada día. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos le siguieron. Cuando llegaron al lugar, se separó de ellos a una buena distancia, se arredilló y empezó a orar, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. ¿A quién le ha pasado esto cuando está angustiado más horas o cuando está angustiado menos horas? Menos. Y la instrucción es cuando usted está angustiado es cuando más tiene que orar. La grandeza se encuentra camuflada en una vida de oración laboriosa. La grandeza, póngame atención, la grandeza se encuentra camuflada en una vida de oración laboriosa. Jesús insistió en la oración más que en ningún otro requerimiento, sobre todo cuando se trata de tiempos de dificultad. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. Estaban angustiados, entristecidos, desanimados, estaban agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo? Dios los exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Interesante eso, porque alguien podría decir, pero ¿en qué contexto la tentación? Bueno, la tentación de querer buscar placer en algo distinto. La tentación de querer abandonar la causa. La tentación de querer entregar y vender a Jesús por 30 monedas. La tentación de querer buscar otra forma de sentirse bien. Y cuando estamos bajo presión, cuando hay angustia, cuando estamos complicados, buscamos la manera de sentirnos bien, experimentar placer, porque emocionalmente nos sentimos devastados. Y por eso el alcohol, la droga, la pornografía y todas esas cosas son una puerta abierta para aquellos que están angustiados, porque quieren experimentar algo que sea grato para ellos. Esto es una clase de psicología breve. Pero suele suceder. Entonces dice, oren para que no caigan en tentación. ¿Se refiere a eso? Jesús subió al monte a orar aparte y subiendo al monte se sentó a orar. Tomó a los discípulos aparte y los llevó a un monte a orar. En aquel tiempo fue a un monte a orar. Tomó a Pedro y subió al monte a orar. Lucas 21 37 dice, de día Jesús enseñaba en el templo pero salía a pasar la noche en el monte llamado de los olivos y toda la gente madrugaba para ir al templo a oírlo. Solía pasar la noche en el monte orando. Y este es un temazo para nosotros. ¿Cuánto oramos? hay grandeza cuando invertimos tiempo orando. Hay grandeza cuando nos disponemos a pasar un buen momento en intimidad con Dios orando. Ahí hay grandeza y eso solamente lo ve Dios ahí en el lugar secreto donde nadie me ve. Pero la palabra dice que si nos ve en el lugar secreto en público nos va a recompensar cuando alguien en alguien podemos advertir grandeza es porque seguramente en este hombre o en esta mujer hay mucho de Dios en la intimidad. Hay mucho de Dios en esa corazón insuficiente no tirando los 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 éxitos las medallas las coronas delante ni el currículo delante sino insuficiencia viviendo en la cruz en eso hay grandeza amén o no amén el monte es el lugar del encuentro diario el monte es el lugar donde se cambian las perspectivas de la vida de sumergidas y sin esperanza a visionarias y expectantes el monte es el lugar donde muestra su poder Dios vino a Elías en un monte en el monte Carmelo el monte es el lugar donde Dios trae su consejo ven y subamos al monte del Señor y su camino nos enseñará había un corito antiguamente que decía ven y subamos al monte del Señor a la casa a la casa de nuestro Dios y su camino nos enseñará y bueno no me acuerdo que más lo canté en dos menor sostenido el monte es el lugar donde discernimos la presencia de Dios Elías y el viento primero un terremoto un fuego y finalmente un sueño como un mollo era una cueva en un monte ahí discernimos la presencia del Señor la iglesia está hecha por el soplo de Dios no con manos humanas por lo tanto la iglesia de Jesucristo nunca podrá ser establecida ni extendida con el sudor y el trabajo del hombre natural tiene que ser hecha a la luz de nuestra oración laboriosa es en ese trabajo silencioso en el espíritu en esa oración intercesora donde la grandeza irrumpe con el contentamiento y la mente de Cristo esto es grandeza amén están acá familia o no cuarto la grandeza del contentamiento con la mente de Cristo se vive en una vida de obediencia padre si quieres no me hagas beber este trago amargo pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya escúcheme bien la grandeza del contentamiento con la mente de Cristo se vive en una vida de oración en una vida de obediencia en una vida en la cruz en una vida en la insuficiencia en este caso la obediencia cuánto nos cuesta obedecer nos ha costado sufrimos muchas veces más de lo que pudiésemos sufrir porque no escuchamos y no obedecemos porque Dios hablándonos de distintas maneras no queremos hacer lo que Él quiere que hagamos cuando hablamos de grandeza queridos estamos hablando de un corazón sujeto disponible maleable por Dios un corazón dúctil estar en las manos del alfarero permitirnos ser moldeados por Dios una y otra vez una y otra vez una y otra vez hasta que lleguemos a la estatura de plenitud a la de la plenitud de Jesucristo a un varón conforme y eso será cuando nos graduemos pero mientras tanto estamos en la rueda la grandeza se encuentra camuflada en el contentamiento con la mente de Cristo en una vía de obediencia la obediencia es la llave que abre todas las puertas esto es grandeza la obediencia es la señal más potente para robarle una sonrisa a Dios esto es grandeza la obediencia se divorcia de las emociones para abrir un camino de bendición en las convicciones repito la obediencia se divorcia de las emociones para abrir un camino de bendición en las convicciones porque uno obedece por convicción no por emoción la obediencia siempre buscará privilegiar la promesa por sobre nuestro egoísmo y nuestra avaricia padre si quieres no me hagas beber este trago amargo pero no se cumpla mi voluntad sino tu voluntad como cantamos un dato atrás Jesús sabía lo que venía sobre él Jesús sabía lo terrible doloroso y angustiante de las horas que venían sobre él grandes gotas de sangre sudó su frente se llenó de gotas de sangre por la presión y la angustia que estaba la sola mirada del sacrificio era de un pavor que lo atemorizaba traspasaba su sed entero y lo hacía temblar de miedo él cayó derrudeado diciendo señor no me hagas beber este trago amargo amargo por favor si depende de ti que esta copa pase pero obedeció el trago amargo que venía era su vida humana era la visión más espeluznante que en toda su existencia eterna había experimentado le tocaba vivir la cruz por eso que que la grandeza se encuentra en la cruz la grandeza se encuentra en la insuficiencia la grandeza se encuentra en la oración y la grandeza se encuentra en la obediencia hubo tanta grandeza en esa respuesta de Jesús al Padre que debe inspirarnos a caminar por esa vereda la obediencia con grandeza tiene que ver con hacer la voluntad de Dios la obediencia con grandeza tiene que ver con morir a nuestros derechos la obediencia con grandeza tiene que ver con morir a nuestro egoísmo y avaricia la obediencia con grandeza tiene que ver con bendecir y no cerrar la mano sin duda alguna la obediencia es la mayor dificultad que debemos enfrentar en nuestra relación con Dios porque se trata de proceder con fe en el cumplimiento de cada una de las instrucciones que Dios nos habla en su palabra en esta obediencia sin duda habrá grandeza porque no se trata de mi vida sino de Cristo en mí como la esperanza de gloria esto provocará un mutuo contentamiento entre Dios y nosotros para toda la vida escuche bien esto no se trata de mí póngame atención sino que se trata de Cristo en mí la esperanza de gloria porque los que estamos en este lugar hemos recibido de Dios esa gracia ese don ese encargo esa bondad de haber cruzado su camino con el nuestro pero los que están allá afuera en las calles no tienen ese privilegio por eso nosotros somos la esperanza de gloria porque la grandeza en la oración la grandeza en la vida en la cruz la grandeza en la insuficiencia la grandeza en la obediencia nos hace ser la esperanza de gloria para esta sociedad nos hace ser la única esperanza que tienen las personas que caminan por las calles de Puerto Mono y en el mundo entero pero para poder caminar con ellos y bendecirlos debemos andar en esa grandeza y esa grandeza la única que la otorga es la cruz la cruz te otorga la grandeza la cruz te otorga el beneplácito de Dios la alegría de su corazón al vernos caminar la grandeza la encontramos ahí como la encontramos en nuestras oraciones en nuestra insuficiencia y en nuestra obediencia voy terminando a los agrandados les gusta ser vistos los grandes generalmente se encuentran camuflados y aquellos que viven en el contentamiento con la mente de Cristo la grandeza de su vida está en la cruz como estilo de vida donde su vida de insuficiencia es su riqueza sus íntimas e intensas oraciones mueven la mano de Dios y su obediencia como una ofrenda de amor permite que las promesas del Altísimo sean vigentes y perfectamente aplicables en estos tiempos la grandeza de la mente de Cristo en nosotros se encuentra camuflada esto esto les servirá de señal encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre la grandeza se encuentra camuflada en medio de nuestro caminar quiero invitar a los músicos que puedan pasar Jesús vivió en la cruz la grandeza de su corazón Él dijo el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí Jesús caminó en la insuficiencia siendo rico se hizo pobre para que en su riqueza nosotros los empobrecidos seamos enriquecidos Jesús llevó una vida de oración Jesús dijo oren para que no caigan en tentación Jesús llevó una vida de obediencia no he venido dijo a hacer mi voluntad he venido a hacer la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del que me envió que yo no pierda a nadie a ninguno a ninguno esa es la voluntad de Dios nuestro Padre que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento esa es la voluntad de Dios de que podamos influir en distintos lugares siendo personas que vivamos en la cruz que vivamos en la insuficiencia que vivamos en la obediencia que vivamos haciendo su voluntad póngase de pie Señor Señor nosotros queremos en esta mañana tomar esta palabra yo entiendo que tú estás marcando palabras de roteras para nosotros en este nuevo tiempo en la humanidad Señor y particularmente en nuestras vidas yo entiendo Señor que quiere ver en nosotros gente con grandeza gente que camine Señor en esa grandeza gente que que ve en la cruz no un símbolo para definirse cristiano sino alguien que vive en ese lugar crucificando sus derechos Pablo decía con Cristo estoy juntamente crucificado con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y lo que antes lo vivía en la carne ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó por mí hay grandeza en la cruz hay grandeza en la insuficiencia hay grandeza en la oración laboriosa diaria todos los días hay grandeza en la obediencia enséñanos Señor a caminar en grandeza enséñanos a tener tu mente todo lo que tú resolviste es decidir en ese momento es lo que hoy día extraemos para nuestra enseñanza te bendecimos Señor fórmanos créanos moldeanos transformanos a ser como tú a movernos a tu gracia y tu compasión toma el control Dios de mi corazón de mi corazón en nosotros ven con tu voluntad tu voluntad Señor en nosotros forma tu corazón tu corazón Señor ven Jesús guíanos envíanos libéranos al herido al hambriento al marginado alcanzado una vez más muévenos muévenos guíanos envíanos libéranos al herido al hambriento al marginado y alcanzado toma el control Dios de mi corazón toma el control toma el control Dios de mi corazón en nosotros ven con tu voluntad tu voluntad Señor en nosotros forma tu corazón tu corazón Señor Señor en nosotros ven con tu voluntad tu voluntad Señor si Señor ven con tu voluntad en nosotros oh Dios forma tu corazón tu corazón en nosotros Señor por favor Señor yo quiero amar lo que tú amas odiar odiar lo que tú odias mientras formas en nosotros un corazón lleno de gracia y extender misericordia y traer la libertad liberar al prisionero abrir los ojos abrir los ojos de los ciegos yo quiero amar lo que tú amas odiar lo que tú odias mientras borras en nosotros un corazón lleno de gracia y extender misericordia y traer la libertad liberar al prisionero abrir los ojos de los ciegos yo quiero amar lo que tú amas odiar lo que tú odias odiar lo que tú odias mientras formas en nosotros un corazón lleno de gracia oh Señor ayúdanos y extender misericordia oh Espíritu Santo y traer la libertad y esto que no Señor esta mañana liberar a los prisioneros esta mañana abrir los ojos de los ciegos oh Señor gracia triunfa sobre el juicio oh gracia triunfa sobre el juicio gracia triunfa sobre el juicio oh oh Dios santo gracia triunfa sobre el juicio venga a nosotros a tu reino oh venga a nosotros a tu reino vamos iglesia vamos iglesia Decimos sí Señor Decimos sí Vamos iglesia Decimos sí Señor Sí Señor Sí Señor a la cruz Sí Señor a la cruz Sí Señor a la oración laboriosa Sí Señor a la oración laboriosa Decimos sí a la insuficiencia Decimos sí a la insuficiencia Decimos sí a la obediencia Sí Dios Ven Dios Sí Señor Decimos sí Sí Señor Decimos sí a ti Dios Decimos sí Sí Señor Decimos sí Decimos sí Señor La grandeza viene camuflada Encontrarán un niño envuelto en pañales Y acostado En un pesebre Esto le servirá de señal Ayúdanos a vivir Señor En esa grandeza camuflada De una vida en la cruz En un camino de insuficiencia En una vida de oración laboriosa En una vida de obediencia Señor En todo ello En todo ello hay contentamiento con grandeza En tu mente Jesús Ayúdanos a cambiar nuestra mente Pon en nosotros tu mente Jesús La mente de Cristo Para caminar En la cruz En la insuficiencia En la oración laboriosa En la obediencia Decimos sí Decimos sí Señor decimos sí Amén 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 Gracias.